Hola amigos, en este video veremos una falla resuelta en un televisor LCD de 32 pulgadas marca Samsung, el modelo se los dejaré aquí y también en la descripción del video. Empezaremos una serie de fallas resueltas en equipos electrónicos, ya sea en equipos de audio o en equipos de video, principalmente lo que son televisores de nueva generación. Antes de proseguir, quiero recordarles que aquí abajo en la descripción está el link para las personas que quieran donar y apoyar a nuestro canal. Vamos a ver la falla que tiene este televisor, este televisor no enciende, es un televisor marca Samsung de 32 pulgadas, vamos a conectarlo y verán que ahí enciende el LED, oprimimos el botón de power y con el control remoto y tampoco enciende, vamos entonces a proceder a revisarlo. Procedemos a colocar el multímetro en el terminal número 16 de ese conector que es correspondiente al voltaje de standby 5 volts. Vemos que el voltaje es correcto con 5.23, checamos también el voltaje de PSON y el voltaje de retorno es correcto, entonces colocaremos la punta en el terminal de voltaje secundario de 5 volts. Ya tenemos listo el multímetro con la punta colocada en el pin número 14 que corresponde al voltaje de la fuente secundaria de 5 volts. Conectamos y al mismo tiempo por la parte de enfrente oprimiré el botón de power y vemos que el voltaje oscila entre 0.80 aproximadamente y 0.22, es un voltaje inestable y aquí es a donde se encuentra la falla. Vamos a proceder a revisar la tarjeta. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, vamos a ir al grano para ver cómo se detectó esta falla. Se cambiaron los capacitores electrolíticos y este circuito integrado que es el que normalmente provoca ese tipo de fallas. Le pasaré una foto a continuación. Ese integrado es el FSFR1700US y no obtuvimos resultados positivos, entonces se hizo una inspección ocular y en este condensador, que también les pasaré por ahí una foto, se logra apreciar incluso las letras un poco dobladas, a comparación de este otro y se procede a sacarlo y revisarlo. Les mostraré inmediatamente. Aquí vemos el condensador ya desmontado y si logran apreciar las letras se ven curvas y también la línea negra que está aquí y por un costado está inflado. Aquí se logra apreciar. Vamos a medirlo. Yo lo voy a medir en esta ocasión con un multímetro análogo en escala de 10K. Vamos a ver si se tiene que mover la aguja un poquito. Ahorita lo vamos a comparar con otro de un valor aproximado. Como vemos no se menea para nada la aguja, quiere decir que está completamente seco. Aquí tenemos uno de un valor aproximado, 223K. Y vamos a proceder a medirlo. Ahí vemos que se alcanza a menear un poquito la aguja. Y bueno yo lo mido de esta manera con un multímetro análogo. Ustedes lo podrán medir con el multímetro digital o con el multímetro que tengan ustedes a la mano. Como vimos este capacitor es de un valor de 183J con número comercial. Y no encontré un valor igual en el mercado. El que me ofrecieron fue este de 223 a 1600 voltios. Es un valor un poquito más alto. Y tratar de encontrar entre las piezas de recuperación alguno más aproximado. Y se procede a colocar este que es de 203 a 2 kilovolts. Ya está colocada la punta del multímetro. Y ahora vamos a encender el equipo. Y ya vemos que está estable en 5.22 volts. Ahí se oyó que encendió el aparato. Y vamos ahora a proceder a conectarla con señal de la antena. Bueno el problema ya quedó solucionado. Vamos a hacer una prueba final. Ya con la señal de la antena aérea. Y esperemos los resultados. Vemos que el equipo ya está trabajando. Y eso fue todo en este video. Espero como siempre que haya sido de utilidad para usted. Hasta la próxima. Quiero comentarles que estos videos de fallas resueltas. Es muy probable que los suba haciendo solamente una reseña de la falla que presentó el equipo. La forma en que se detectaron estas fallas. Y las piezas que se sustituyeron para resolver el problema. Esto debido a que es muy difícil documentar en video todo el procedimiento. Gracias. Gracias. Gracias.